Cada latido de mi vida lleva el soplo de tu amor Es como el viento, aunque lo puedo sentir y no lo puedo abrazar Solo tú eres real Pueden existir mil amores, de esos que dan flores Pero nada hizo latir mi corazón Pueden existir mil canciones que hablen de amores Pero nada hizo latir mi corazón Oh, como lo haces tú, Jesús Como lo haces tú Oh, como lo haces tú, Jesús Mi corazón palpita, no se debilita Dependo de ti, mi alma te necesita Me hace palpitar Cuando tú estás Tú siempre estás conmigo Cuando tengo frío Me sirves de abrigo Como el padre al hijo Te necesito aquí Sin ti no sé vivir Todo lo que tengo Te pertenece a ti Pueden existir mil amores, de esos que dan flores Pero nada hizo latir mi corazón Pero nada hizo latir mi corazón Pueden existir mil canciones que te hablen de amores Pero nada hizo latir mi corazón Oh, como lo haces tú, Jesús Como lo haces tú, como lo haces tú, Jesús Late, late el corazón, por cada soplo de tu amor Mi vida está llena de tu bendición Eres aire, eres aire, eres creación Eres aire, eres creación Eres aire, eres creación Eres mar, eres canción Tu amor es latido, pa' mi corazón Todo momento de tu amor Todo momento de mi vida Respira tu amor Me das tu perdón Y tu bendición Pueden existir mil amores, de esos que dan flores Pero nada hizo latir mi corazón Pueden existir mil canciones que te hablen de amores Pero nada hizo latir mi corazón Oh, como lo haces tú, Jesús Como lo haces tú, oh, como lo haces tú, Jesús Pegadito al Mar Caribe Directamente desde Strong Time Record Chris Valencia David, Sobrenatural S.H. Erson Frex J. Mendoza The Producer Amar a Dios sobre todas las cosas Pueden existir mil amores, de esos que dan flores Pero nada hizo latir mi corazón Pueden existir mil canciones que te hablen de amores Pero nada hizo latir mi corazón Oh, como lo haces tú, Jesús Como lo haces tú, oh, como lo haces tú, Jesús Oh, como lo haces tú, Jesús O, como lo haces tú, Jesús Como lo haces tú,ów O, como lo haces tú, cuando lo haces tú, оз Сейчас O, como lo haces tú, Usele a team email